La postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a dar prioridad al acero nacional, quedó muy bien definida el pasado viernes. El Ejecutivo Nacional anunció que se brindará todo el apoyo necesario para quitar el peligro que 4 mil empleos en la ciudad de Monclova desaparezcan. Así lo explica el alcalde de esta localidad, Alfredo Paredes. Se va a regularizar esta semana, ya el presidente de la República dio un llamado en este sentido, le va a seguir dando prioridad a las empresas nacionales. Hoy por hoy la única empresa nacional a nivel nacional es Alto Zornos de México y él en sus compromisos siempre ha respaldado las industrias mexicanas. Por eso se me hacía raro que se había atarrado en la definición, ya el día de ayer dio una postura clara, el día de ayer dio una postura clara de seguir apoyando la industria mexicana. Pero la preocupación de Paredes eran los 4 mil empleos que estaban en juego en la ciudad del acero. Lo que a nosotros nos importaba es que no hubiera algún problema porque nos iba a generar que hubiera desempleo en la empresa, alrededor de 4 mil empleos. Con esta nueva indicación, con este nuevo llamado que hizo el presidente López Obrador de empezar a apoyar a la industria nacional, vamos a evitar que en Monclova haya un colapso de forma directa y la economía va a seguir creciendo como nosotros queremos, que es una economía en desarrollo. La acción evitará que Alto Zornos de México entre en un proceso de solo transformación y deje a un lado la producción del acero. Acción que impactaría de forma directa a 2 mil trabajadores que hoy salvaron su puesto. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado.